hola santimoniano cómo estás espero que estés de lo mejor ahora veremos cómo hacer calles en minecraft y empezamos bueno me siento como muy afortunado pues al haber hecho este mapa y encontrarme pues bueno ya todos saben que minecraft puede tener varias para así decirlo y biomas ecosistemas al mismo tiempo o sea estilo en colombia que en un lado hay desierto en otro lado hay campo en otro lado hay nieve entonces pues está cool en esto esperen en este tutorial o serie de tutoriales voy a enseñarles pues a la construcción de lo que sería les voy a enseñarles lo que sería la construcción de una ciudad la manera pues como yo lo haría y bueno ya a intentar que el vídeo dure como 30 minutos voy a colocar el cronómetro y bueno oprimo e y aquí aparecen varios tipos de de bloques vemos pues tenemos el negro voy a usar el amarillo y el blanco lana blanca también pues sabemos que hay calles que no son tan negras entonces voy a empezar a beimón y y vamos a las derogar vamos a ah at el local se nota bien y la la Tengo que orientarme y ver que, bueno aquí es el lado del bosque y supongo que por acá es el lado del hielo, bueno se me perdió que lo tenía en mis narices pero como que ya no lo veo. Ahí, bueno, seguiré buscando, ¿por qué digo esto? Porque voy a hacer, miren esa grieta, ese hueco, voy a hacer una ciudad en el, bueno ahí está, en el desierto, digo una en el campo, otra en el desierto, otra en la nieve, Entonces bueno, oprimo E, bueno hace mucho yo no juego esto, como que le han añadido muchas cosas, pero a ver es que, ¿dónde estará el mapa? Mapa Y bueno, oprimo el número 9 Esperen un momento que Ah, listo Que, bueno este es como el mapa 1, el mapa 0, bueno voy a organizar esto aquí, y bueno digamos que me voy a ubicar en todo el centro del mapa, y digamos que esta va a ser la ciudad, este computador está calentando, Bueno, el centro, eh, listo, voy a empezar pues a hacer las calles, y bueno ustedes se preguntarán que por qué no hice esto en un mapa plano, Y bueno, la respuesta es sencilla, porque me, me quería poner el reto de hacerlo en un, en un lugar pues digamos que tuviera montañas, que tuviera entonces para, esperenme, yo no sé si se vayan a escuchar estos ruidos, pero igual voy a, A ver si, bueno música y sonido, eh, criaturas, bueno les voy, igual van a tener, eh, Musicales, jugadores, bases y diálogos, nuestro subtítulo, listo, 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 Para, para que el reto se escuche bien, y bueno, se hacen, les voy contando esto, hace tiempo tenía planeado jugar minecraft, Por, el tema de, de hacer las calles, también me fascina todo lo que tiene que ver con calles, carreteras, puentes, Eh, bueno aquí, eh, veo que estoy en pleno centro del mapa, a mí me fascina pues que esto sea como el centro, Eh, voy a, bueno les voy a explicar, eh, la, la, la amarilla, eh, 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 bueno, no sé si, Bueno, igual esto lo explico porque no todos van, no todos saben, pues esta información o, o la, a lo mejor sí, pero, pero bueno, igual Está bien decirla, pues es, va para enseñarles, si es línea amarilla, así, significa que, eh, la calle va en direcciones así, o sea, Ahí está, hacia adelante y está, hacia acá, eh, si es entrecortada, digamos, así, Significa que, eh, eh, que se pueden adelantar, o sea, si es la línea completa, no, digamos, no se pueden pasar, listo, eh, a ver si es, si, esto en cuanto a las líneas de la mitad, eh, si es blanco, eh, el blanco sería, sería así, Aquí, entrecortado, uy, se, se oscureció, bueno, si es entrecortado, significa que ambas van hacia el mismo lado, en la misma dirección, en cuanto a los extremos, eh, significa que, por ejemplo, así, eh, Significa que, que aquí el carro puede parar, y bueno, eso sea, si por ejemplo, no, digo, con la línea blanca, el carro no puede parar, y si es amarilla, veamos, como queda la amarilla, Significa que el carro tiene permitido detenerse, y esta sea cuando, cuando la calle, eh, pues, digamos, aquí que es doble vía, pero el de la misma dirección se puede, bueno, voy a, eh, colocar mi cama, Bueno, esto, hace rato no lo veo, entonces, voy a más bien buscarlo por aquí, eh, la cama está muy lejos, uy, no, ahora, como que la cama, la cama está muy lejos, yo no sabía eso, O sea, está, está, está bien que, 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 bueno, que no se puede dormir, porque hay monstruos, pero es que, que se refiere con que la cama está muy lejos, Este, computar, eh, pero bueno, voy a, a construir una columna, para ver si, 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 si puedo, pues, colocar la cama, es que, listo, Eh, bueno, se me dio a que, que le oprimo escape, Porque se acostumbraba al blender, y, y con el blender, para, para, escapar de un, de un, de un bloque, le daba escape, Pero bueno, voy a controlar, entonces, bueno, eh, ya, ya tienen esto claro, Entonces, ya, sería, deshacerlo, digamos, a mí me gustan las calles así, todas amplias, entonces, Entonces, digamos, que, aquí, le voy a colocar, eh, así, Y, este, iría, aquí, Bueno, siempre va a ser, eh, Eh, ah, bueno, es, como, como que si hay dos líneas, así, eh, bueno, se ve más cool, eh, significa que menos va a poder estos pasar aquí al otro lado, Y, bueno, ya, ustedes saben, la derecha es por el que siempre se maneja, Pues, digamos, si, si vamos en esta dirección, cogemos esta derecha, y aquí a, a, a esta, eh, cogemos y seguimos construyendo, Y, bueno, tres, aquí va, eh, la línea entrecortada, Y, bueno, ya, los tres 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 Y, listo, se pueden dar, eh, la idea no importa que esto ocupe demasiado espacio en las calles o sea igual el mapa lo que es minecraft siempre tiende pues a ser mapas grandes pero eso sí me sorprende que me sorprende que esto siempre sea como algo como decirlo pues no me imaginaba que esto fuera un poco pequeño es que o sea yo veo el mapa y no sé o sea esto pero será que el mapa lo hubieran cambiado la escala porque es que llego aquí y ya ya es lo de la arena está muy pequeño se me va haciendo el curso pero bueno voy a seguir entonces como le hago digamos primero estamos haciendo las calles y bueno voy a analizar éste aquí por ejemplo que haría esto va hacia allá entonces vamos a hacer una calle un puente mejor dicho al igual que blender hay yo les enseño edificios y lo que se venga tenemos cuidado y bueno ah bueno ya 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 ha llegado a este punto o sea si si me hubiera digamos como el el mundo plan es como el que más se tiende a utilizar para este tipo de de construcciones de ciudades pero pues 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 digamos que lo más digamos lo más realista es como hacerlo así en en un bioma pues como como sea en la vida real que que no que el hombre pues digamos lo nacido no se hace propiamente en un terreno plano o bueno en eeuu sí pero 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 en un terreno digamos igual por ejemplo en latinoamérica no que o o en otras partes del mundo no como que no no se va a tener como esa esa como el ese plano plano sino que siempre se va a encontrar en montañas por ejemplo aquí en colombia hay muchas montañas entonces 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 pues ese es el reto voy a colocar esto aquí entonces bueno esto sería como la calle principal y bueno como ven ya está mi plan le digo está muy amplia vamos a hacerlo lo más rápido posible bueno este voy a colocar aquí y este aquí y listo estoy en este momento subiendo un video voy a ver como va si es por ciento subido o sea si lo subí con más como una hora uy no el internet el internet está fallando un poco bueno eso que el video no es que uno que uno diga uy no que pesa de once minutos no pero bueno este este hueco bueno enraigamosle así a ver que hacemos con ese hueco como es que puede ser algo turístico entonces venimos aquí y bueno vaya y vaya de roble bueno esto lo voy a hacer fiel a lo que sería pues en la madera yo pues a ver estoy seguro que esté árboles de roble pero bueno igual está bien como comprobar a ver roble dote de roble y necesito el polvo de esqueleto y bueno cojo y bueno si es de roble entonces cojo y voy a hacer esto pues como como pues aprovechando ¿no? que está está aquí todavía no le colocó aldeanos porque con aldeanos el juego se traba es mejor solo de bloques y no no colocar aldeanos bueno es un hueco pero bueno o sea siempre digamos bueno se me está lleno la mano digamos que lo que es el mundo plano si da como como esa facilidad de que uno dice ah bueno tengo aquí por ejemplo el mapa ¿no? aquí y tengo todas las anchuras de construir la ciudad como como digamos como uno guste ¿no? entonces es cool pero pues como les digo bueno aquí hay que tener cuidado porque uno salta que bueno aquí le puse una valla pero no o sea es mejor así es como más realista por ejemplo aquí podemos estar jugando como con el ambiente a lo que significa pues que por ejemplo por ejemplo aquí hay este hueco y puedo jugar hacerlo ahí verdad que aquí va la calle bueno ahí vamos bien bueno bueno si les soy sincero si yo siempre hice como la la ciudad ese ya siempre ya las he estado haciendo como en mundo plano pero pero no o sea así también hay que experimentar hacerlas a este estilo entonces bueno vamos a bueno y vamos como 21 minutos más de 21 minutos de videos que siempre tiempo como que a veces corre a veces no pero bueno cojo y bueno estas calles en minecraft siempre van a hallar un largo proceso y más y las vamos a hacer amplias y bueno que amplias y también a ver tengo planeado hacer digamos una ciudad rica que sería esta como digamos una Miami Miami una en la nieve que pues no sé que sea tanto como Nueva York pero si algo así como una en el desierto que sería como Las Vegas y bueno ahí ya les iré comentando me volvió a oscurecerse y bueno rompí la la columna que tenía cama ah de verdad que aquí la tengo voy a acostarme aquí a ver dónde está la calle ahí dónde está y listo y listo Entonces, corro y aquí. Y listo, el bloque negro. Ah, bueno, lo que es amarillo. Y aquí. Cuidado. Cuidado. 2 horas pero es que luego el día se demora en subir bueno aquí tenemos un lago voy a ver bueno ya casi cumplimos los dos pues los tres pues bueno desde que empecé a contar el cronómetro a que pesa pero bueno como ven pues igual esto va a dar su tiempo demasiado pero pues bueno nos vamos a divertir demasiado también entonces voy a darle el mapa y bueno también tocaría hacer más otras calles como así tomando esta dirección y bueno ya ahí ustedes mismos van a ver mmm sería una ciudad relativamente chiquita no pero pero lo vale lo vale listo entonces 2 1 2 1 2 1 y listo y listo y listo y listo y listo y listo y ahí vamos ah bueno aquí faltó el blanco eso sí es de admirar aquellas personas que hacen como mapas por ejemplo de gta 5 o mapas así ese estilo por ejemplo de videojuegos gta 4 san andreas o por ejemplo otros que han hecho de de springfield de los simpson o sea siempre es como como que bueno eso lleva a un trabajo con otras personas y pues en este caso soy yo solo pero no sé es fascinante puedes ver la creación de cuando es es cuando es hecho por uno mismo da como pues bueno no digo que no esté bien o sea está bien el trabajo en equipo entonces también es chévere cuando se logra algo en equipo entonces no le quito mérito a eso pero pero digamos que cuando es que uno lo hace es completamente solo da como más satisfacción y listo bueno entonces así que haría la primera parte de este proyecto ya se iría esto se cayó se iría ampliando veamos por ejemplo que más hay por aquí y bueno hasta una pequeña cascada no es que de verdad minecraft tiene mucha cosa mucha creatividad y bueno voy a ver el mapa por ejemplo ahí ya me salió el mapa voy a a volver bueno a ver dónde está en la calle ahí no bueno ahí entonces vemos que que bueno igual igual ahí también podremos ampliar ir ampliando la ciudad que tan en serio me parece un poco raro que eso que veo porque el o sea yo no sé si es que se me hace ya pequeño o grande pero el mapa está algo lo veo como de otro tamaño no sé si es mi impresión porque lo jugaba en mundo plano bueno entonces voy a guardar y bueno voy a asegurarme que haya quedado guardado así verdad si sigamos bueno voy a salir de aquí y ya haría pues como la despedida bueno a ver voy a recomendarles un canal ya si si ustedes desean a ver tengo en el otro celular si ustedes desean saber cómo descargar minecraft bueno por ejemplo en mi caso yo enseño pues lo que esto relacionado con mac es de apple entonces bueno el canal es de juan arias minecraft no sé si él ha hecho más vídeos de minecraft bueno aquí está pues como instalar minecraft para mac gratis 2020 y bueno o sea igual ahorita lo estoy jugando en 22 de febrero del 2021 también da sirve bien el tutorial para mac y bueno tal vez si lo prueban no sé con windows a lo mejor tenga como su diferencia pero pero con mac sirve muy excelente bueno voy a darles como una especie de tutorial ya ustedes saben pero los que los que son nuevos no los que son a lo mejor pues bueno aquí subo también contenido icfes como pueden ver blender y bueno mucho más clásico memes si ustedes pueden ver si a mucha cosa está Diana Trujillo que está siendo muy tendenciado en estos días ah bueno pues es que hoy es 22 de febrero hoy es 22 de febrero entonces si en estos días se está haciendo famoso lo de lo de la NASA entonces bueno ya saben pero bueno esto no es a lo que venía ush que miren ese tornillo bueno es como una especie de tutorial que pues como digo los que ya me han han visto los videos saben que yo hago un tutorial al final y bueno y que y bueno así seguiré haciendo y si eres nuevo pues bienvenido te puedes suscribir bueno aquí aparece un botón rojo ya ya lo lo estaré haciendo más de manera más formal entonces te suscribes activa la campana de notificaciones ya sabes que si te ayudó bastante este video te gustó dale me gusta comenta comenta comparte en tus redes sociales y bueno eso es todo también doy 20 segundos para finalizar el video para pues la pantalla final entonces bueno voy a esperar y listo esto sería todo hasta el momento y nos vemos hasta la próxima chao chao